Este fin de semana iniciaron las campañas en un ambiente tranquilo entre la población. El primero en hacer proselitismo fue el candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por México del PRI-PAN-PRD, Venancio Díaz Arroyo, quien se pronunció por el rescate del sector artesanal y del turismo. Después, el candidato de Movimiento Ciudadano, Mario Figueroa Mundo, quien busca la reelección, realizó una marcha por la calle principal de la ciudad y desde ahí pedir la continuidad de sus proyectos. Mientras que el candidato de Morena, Juan Andrés Vega, hizo lo propio con una marcha para llegar al centro de la ciudad y ahí pedir la continuación de la cuarta transformación para que llegue a Taxco. En tanto, el candidato del Partido Laborista de Guerrero, Teodoro Hernández Rogel, inició su campaña desde sus oficinas y pidió hacerse una campaña en paz y con honestidad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.